Muy buenas, estamos aquí en Benidorpalas con Radio Comercio y Benidorprimero, que esta vez hemos querido hacer una pequeña entrevista tanto a la generación como a la nueva generación de qué ha pasado en Benidorpalas durante todos estos años, cómo se ha vivido, cómo ha ido evolucionando con el tiempo, las transformaciones que ha habido y para eso, bueno, pues nos estamos juntando aquí con padre e hija. Y tenemos a Vicent Climent que me va a explicar, mejor dicho, nos va a explicar un poquito pues la trayectoria que ha tenido pues el Benidorpalas desde sus inicios y bueno, ¿y quién mejor que él para podernos explicar todo esto? Pues Vicent, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cada uno cuando lo vea, ¿no? Buenos días, sí. Pero la trayectoria, desde porque son 33 años, todos los 33 años hemos pasado aquí de todo. Y en los principios, en los últimos acontecimientos con el COVID y con todo esto, aquí se ha pasado de todo. Pasado de todo en el sentido tanto bueno como malo, ¿no? Exacto, sí, bueno, y hasta el 19 hemos estado trabajando muy bien y después ya, bueno, hasta el 19, hasta que vino el COVID, que fue un desastre, porque habían aquí 109 personas trabajando y trabajando, ¿no?, sin trabajar, pero… En el COVID, claro, pero claro, ellos, todo el mundo, es unos gastos tremendos para el Benidorm, porque aquí era, aprovechamos para hacer muchas, muchas reformas, pero es que claro, dos años se hizo muy largo, entonces, ahora parece que empieza la cosa bien y vamos a esperar a ver qué tal es el futuro, que se nos viene encima. Bueno, según mis cálculos, cuando Benidorm Palace se fundó, fue en el año 1990, ¿no?, ¿33 años? No, no, esto se fundó en el 77, o sea, se creó en el 77, pero nosotros lo cogimos en el 90. En el año 90. Ah, vale, entonces, es que, bueno, ya estamos averiguando algo nuevo, ahora eso está. Entonces, entiendo que esto ha sido una segunda directiva, ¿no?, en este caso, ¿no? Perfecto, bueno, es algo que desconocíamos, o sea, que desde el 77 aquí ya hay unos cuantos añitos, ¿eh?, casi la misma edad que tengo yo, más que menos. Bueno, pues, un poquito hablando así del tiempo, en las transformaciones, entiendo que no desde el 77, sino en este caso desde el 90, que es cuando entiendo que asumiste vosotros la directiva, ¿cuántas reformas ha asumido Benidorm Palace en toda esta trayectoria? Lo que son reformas, reformas, por ejemplo, sí, fue después cuando hicimos la fachada, porque al principio lo teníamos alquilado, claro, cuando tienes una cosa alquilada no puedes hacer mucha inversión. Entonces, empezamos con alquilarlo, en el 97 lo compramos y después ya empezamos a hacer reformas en serio. La reforma más llamativa es la fachada, la fachada que todo el mundo, unos dicen que parece un barco, otros dicen que parece un burro en gen, hay pensamiento para todo. Pero bueno, ahí está. Bueno, como dicen, la imaginación es libre, ¿no? Y aparte de la fachada, la cocina, realmente aquí estamos constantemente haciendo reformas, pero a lo mejor son reformas que no ve tanto el cliente, ¿no? Pero antes no había cocina, nosotros creamos la cocina, encima es una cocina peculiar porque está en dos plantas, entonces es complicado, ¿sabes?, a través de montacargas subir y bajar las cosas, todo tiene que ser, porque claro, el edificio es el edificio que tienes y te tienes que ir renovando y en base a lo que tienes tienes que inventar cómo vas a llegar a esas cosas nuevas que quieres hacer. Ya te digo, la cocina, bueno, las pantallas, que antes no había pantallas, ahora son todo pantallas de punta a punta del escenario, constantemente estamos haciendo cosas. Bueno, para que sepáis, estamos hablando con Joana Climent, la hija de Vicente Climent, que no me ha dado tiempo a presentaros, pero bueno, para eso estamos aquí, para poder llevar en su orden, en su orden, tanto las presentaciones como todo lo que sucede. Me decías, Vicente, que reformas más que nada son las que se ven, porque para lo que es aquí, cada año se cambia el espectáculo, entonces tienes que cambiar decorados, tienes que cambiar estéticas, por ejemplo, cuando estuve en el COVID, tuvimos dos años de tiempo y hemos puesto ahí una pantalla que tiene 250 metros cuadrados de pantalla, que digamos es como si dijera una televisión de 250 metros. Y ahí cambia, eso ha cambiado mucho, porque ahora ya no se usan los decorados, mejor para nosotros, porque antes los hacías y al año tenías que tirarlos, no podías, no podías cambiar, cada espectáculo necesita su decoración, su decorado. Y bueno, y estamos cambiando mucho, pero cosas a lo mejor que no se ven. Y el cliente, porque el cliente, por estos dos años, ha perdido mucho, ha perdido mucho, que tiene, ahora tienes que recordarle de que en el periodo de pala estamos aquí y que estamos más fuertes que nunca y ahí, bueno, y ahí vamos. La constancia. La constancia, sí, sí. Bueno, pues una de las cosas en las que yo más o menos sí que he seguido la trayectoria, no muchas veces, pero sí que me he dado cuenta de que estáis tecnológicamente a la vanguardia de la última tecnología, sobre todo de audiovisión, ¿no? Sí. De hecho, tenemos que renovarnos en cada espectáculo, hay que renovarse, porque digamos que la gente es más exigente, ven más, sabes, antes a lo mejor no se salía tanto, ahora se viaja más, se ven los espectáculos de Madrid, sabes, se viaja por Europa y tenemos que estar a la altura, entonces es constante una innovación, cada espectáculo intentas innovar más, metiendo este año, por ejemplo, ya te digo, el espectáculo que estamos haciendo ahora es tierra, pero pertenece a los cuatro elementos, entonces el primer elemento fue agua y metimos la cortina de agua, con tierra metimos otras cosas y con fuego, pues ahora viene un montón de aparatos y de efectos especiales que vienen con el fuego, entonces cada año es innovar, innovar, innovar. Bueno, aparte de vuestros propios espectáculos, porque creo que no solamente tenéis diseño propio el tema del espectáculo, ¿no? Todos, el coreógrafo es nuestro, o sea, todos los trajes se diseñan aquí, se fabrican aquí, tenemos los costureros, o sea, todo se hace aquí, o sea, lo que se ve en el espectáculo cuando se viene a ver el Venidor Palas es todo hecho en casa. Esto se llamaría una fábrica de crear empleo, ¿eh? Sobre todo para aquellas personas que no lo sepan. Y también, aparte de vuestros propios espectáculos, como te comentaba, también me doy cuenta que acogéis espectáculos, sobre todo por parte de festejos de aquí, del pueblo y demás. Sí, los domingos que estamos cerrados aprovechamos que está la sala sin actividad y para alquilarlo, pues para conciertos, gente que quiera hacer conciertos, o para el ayuntamiento del caso de la elección, la coronación, lo que vaya surgiendo. El caso es no estar parados. Como el domingo que viene. Por ejemplo, que tenemos la coronación. Bueno, de las veces que yo he venido aquí al Venidor Palas, una de las cosas que, por ejemplo, me percaté, ¿no? Son los espectáculos de la gente famosa. ¿Qué tipo de famosos han venido aquí al Venidor Palas en la etapa anterior y ahora vamos a la etapa reciente? En la etapa anterior, antes, se traían muchos. Todos los artistas, todos, yo no creo que no hay ninguno. ¿Juriglesias? Juriglesias, Rocío Jurado, La Pantoja, todos allí. Últimamente se trajeron La Pantoja, se trajeron otros, pero ya últimamente hemos cortado, digamos, un poco porque tú haces un espectáculo aquí y pones La Pantoja y a lo mejor te meten, yo qué sé, te meten en otro sitio en Venidor, digamos, el parque o lo que sea, te meten en otro espectáculo, pues no, son pérdidas para todo. Entonces nos hemos dedicado ahora últimamente a espectáculos extranjeros, tributos y gente, gente famosa, originales, pero extranjeros. Y hacemos una vez al mes una gala para todo el público extranjero, que aquí hay mucho. Y lo de las galas, eso que nosotros decíamos galas, de artistas españoles, pues hemos parado un poco eso porque se hacen en otros sitios. No queremos ser nosotros competencias de nadie, mucho menos. Lo que se suele decir ser originales. El problema es ese que a lo mejor en un mismo fin de semana se juntaban aquí tres artistas famosos. A lo mejor uno en el parque, el otro aquí y otro a lo mejor en la Nucía, porque hay que hacer conciertos. Y entre todos al final es pisarnos unos a otros. Por eso nosotros nos hemos diversificado un poco al mercado extranjero. Hablando un poco de diversificar, pero sobre todo en la labor que vosotros tenéis, habéis recibido bastantes premios. Yo he visto algunos que otros, pero mejor que vosotros no me lo podéis decir a nosotros y a las personas que nos ven, ¿cuáles son los más significativos para vosotros? Premios. Es que me estaba riendo. Premios sí que hemos recibido muchos. Ayudas ninguna, pero bueno. Tiene que decirnos que nos reviento. No se ha enterado nadie, ¿verdad? Premios muchos, premios muchos, pero ahora ayudas. Nos hemos pegado ahí, digamos, dos años ahí con 109 personas de implantilla y sin ayudas ninguna ayuda. Pero bueno, esperemos que que venga, que cambie la cosa en el futuro. Porque Benidorm, sinceramente, tenemos una cosa única que es Benidorm. Y Benidorm solamente hay uno, uno, Benidorm. Hoteles hay muchos, parques hay muchos, pero Benidorm Pala solamente hay uno, que es una de las mejores salas de fiestas de toda Europa. Y no la apreciamos lo que teníamos que apreciarla, de verdad. Porque nosotros sí que intentamos poner todo el cariño nuestro y el dinero, diga también, en el Benidorm Pala. Porque hay que renovarse. La gente cada vez es más exigente. Entonces, o te renuevas o te mueres. Pero el renovarse, después de los dos años que hemos tenido, nos cuesta mucho, mucho. Seguiremos, seguiremos. Continuando con los premios. ¿Qué premios más representativos habéis recibido? El que más, digamos, a la mejor sala de fiestas de Europa. Esa es la que más... De hecho, la tenemos ahí, la copa detrás tuya. Ahora le echaremos un vistazo. Bueno, de la Cámara de Comercio hemos recibido también muchísimas veces. Mejor espectáculo. Innovaciones. O sea, la verdad que... Muchos. Luego de entidades locales también, también. Un montón. De Valencia. Pero bueno, ya haremos el recorrido para que los veas todos. A ver, le echaremos un vistazo. Sí, sí. Una cosita que yo particularmente estoy muy preocupado, lo comento con todo el mundo. Sobre todo el tema de Benidorm. Benidorm, entendemos que si nos llega a pasar una cosa como la pandemia, según dice Vicente, pues si esto empezara a ser crónico, tendríamos un problema serio, porque Benidorm solamente come prácticamente del turismo. Es su única fuente de ingresos. Si vosotros tuvieseis que decir algo o aportar alguna idea de cómo Benidorm tendría que ser paralelamente al turismo, teniendo en cuenta el espectáculo, ¿tendríais alguna propuesta? Hablo ya en generación nueva. Es que Benidorm está enfocado al turismo. Es que no estamos enfocados ni preparados para otra cosa ahora mismo. No lo veo. Mira qué recursos tienen un montón. Pero no dejas de ser un turismo, aunque te metas en el turismo deportivo, y aunque te metas en... No deja de ser turismo. Pero porque nuestra infraestructura es hotelera, tenemos ocio. Es que estamos... Damos eso, es lo que somos. Entonces, ahora mismo no creo que tenga... Vamos, a mí no se me ocurre. Salirme ahora del turismo, lo que sí que digo es, a lo mejor que estamos... O estábamos muy enfocados al turismo británico, que es el que más nos estaba... O bueno, es que dependíamos prácticamente el 90%, sobre todo nosotros, de ellos. Y cuando ellos faltan, claro, se nota muchísimo. Entonces, por eso sí que digo que a lo mejor yo me orientaría hacia a lo mejor otro tipo de turismo más activo, o no sé, pero vamos, sacar avenidor del turismo no lo veo, ni lo veo ni quiero verlo, ¿sabes? No, no es sacarlo, es complementarlo. Sí, pero... Tenemos playas, nuestras fantásticas playas, tenemos los hoteles, y es que al final si sacamos otra cosa y no damos de comer a todo lo que tenemos alrededor, si, como saquemos el turismo, aunque lo complementemos, ¿en qué? No lo sé. Buscar nuevos clientes, pero siempre dentro del turismo, porque... El inglés es el mejor cliente que hay, pero porque gasta más, es más... Siempre, todo el año viene, pero necesitamos también expandernos un poco, coger... Antes, últimamente, en aquellos años, había suecos, había italianos, franceses, abierto... Ahora, justamente, nos basamos más que nada en el turista inglés, y el turista inglés es el mejor que hay, pero como ahora mismo que está fallando un poco, pues... Con tema de Brexit. Es poner las... No pongan los huevos en la misma cesta, como dicen antiguamente. Y sí que tiene salida, porque tú mira el tiempo que hace ahora aquí en Beredorm, eso no lo tiene nadie en el mundo, y eso no lo quitará nadie. Y ahora, hay que darlo a conocer. Yo, una de las propuestas que le hice una vez al ayuntamiento, no sé si le hicieron o no, yo digo, ¿por qué no ponéis una pantalla a tiempo real en Manchester y otra en Londres, que vean la gente cuando están allí lloviendo y dirán, mira la gente cómo están ahí? Pero, bueno, no les pareció bien. Eso me recuerda a don Pedro Zaragoza, cuando se iba con la motovés para Madrid, o se iba a Europa y demás. Tienes que enseñar lo que tienes, tienes que enseñarlo, y lo que tenemos ya ves lo que es. Lo que no se ve no se compra, ¿no? Se suele decir. Exacto, exacto. Hay una cosa buena que están haciendo ahora, por ejemplo, con todo lo de los festivales, y todo eso, el Benidorm Fest, y todo eso, es que todo eso al final trae otro tipo de público, a lo mejor más joven, que a lo mejor no, yo que sé, han escuchado a Benidorm, pero yo cuando tengo amigos fuera me dicen, Benidorm, ¿pero por eso está lleno de gente mayor? No, sabes, a través de esa iniciativa pues traes gente más joven, vuelven a ver Benidorm, y sí, es otro tipo de gente que a lo mejor podemos complementarlo con nuestra oferta turística. Bueno, pues ya llegando un poco a la conclusión de lo que sería esta pequeña entrevista, Joana, yo quiero que nos hables un poquito ya terminando del futuro de Benidorm Palace, porque como tú eres el relevo, entendemos que lo podrás llevar de 30 a 40 años más, por lo menos. Háblanos un poquito del futuro como tú lo ves, que evidentemente el futuro es incierto, pero ¿cómo ves tú el futuro de Benidorm Palace en los próximos 10 años? Como me dicen a mí, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? Me veo continuando los pasos de mi padre, sabes, mi idea no es cambiar el Benidorm Palace, pero para nada, porque esto lo he vivido desde pequeña y creo que la esencia del Benidorm Palace hay que mantenerla siempre. Sí que vamos a innovar en tecnología, en espectáculos, llevarlo a ese pasito más alto, pero siempre sin perder lo que es el Benidorm Palace. O sea, siempre habrá un número final de cabaret y siempre habrán X cosas que es por lo que somos conocidos. Y ya te digo, nuestra idea es mantenernos 10, 20, lo que podamos, y que mis hijos continúen, vamos, es lo que a mí me gustaría. ¿Qué no? Pues, pero ya te digo, seguirá viendo. Adaptarse directamente, como se suele decir, a las nuevas tecnologías, que son las que nos llevan de cabeza. Ahora mismo, sabes, es una cosa todavía que funciona y nadie sabe lo que va a pasar dentro de 5 años. Obviamente nos encantaría que continuáramos y obviamente pondremos también todo nuestro esfuerzo en hacer eso posible. Muy bien, bueno, pues, ¿alguna exposición de despedida, Vicente, a todas las personas que nos están viendo? Exposición, nada, que no olviden, el Benidorm Palace tiene una clase, eso que está diciendo de cambiar, cambiaremos, pero la clase que tiene el Benidorm Palace, eso hay que mantenerlo porque hay muy pocos sitios con la clase que tiene el Benidorm Palace durante 40 años que lleva ya mejoría y ahí estamos ahí y cada vez nos alaban más y está mejor. Entonces, como un buen vino, se va haciendo más antiguo, pero mejor cada día. Esa es la intención, por lo menos. Yo debo de decir que yo no soy muy fan de los espectáculos, debo de decirlo, pero sí que es verdad que las veces que he venido aquí al Benidorm Palace ni me ha aburrido y me he encontrado que se han hecho cortísimo, cortísimo. Eso quiere decir que han conseguido cautivar, digamos, mi atención y de la mayoría de la gente con la que yo he visto. Eso es un trabajo muy, muy, muy fuerte. Total, es por eso que decíamos que antes a lo mejor hacían un espectáculo más dedicado a los adultos y con el tiempo nuestros espectáculos son para todos los públicos. O sea, puede venir un niño y lo ves fascinado, que no se mueve de la silla y decían, es que mi hijo se mueve mucho y vienen aquí y dicen, es que no se mueve. Y están dos horas sentados con la boca abierta, pero tanto el niño como el adulto. O hay parejas que vienen a cenar y se lo pasan igual de bien que una familia. Por eso digo que hemos llegado a ese punto de espectáculo que hemos conseguido para todos los públicos y que, a lo mejor, la misma experiencia, dos personas la viven distinta, pero los dos salen igual, con la misma sonrisa cada noche. Entonces, eso es complicado y se sigue trabajando para que siga pasando. Bueno, pues llegados a este punto, muchísimas gracias por el tiempo que le habéis dedicado a estar con nosotros. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Joana. Espero que nos veamos muchas más veces. Y nada, ahora os daremos un pequeño recorrido por lo que sería Benidorm Palace, para que veáis un poquito, aquellos que no conocéis el lugar, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer, venir a conocerlo. Que eso es la base principal. Y muchísimas gracias desde Radio Comercio, Benidorm I, y seguimos en conexión. ¡Hasta luego! Hola, soy Abraham Mateo y quiero enviar un saludito y darle un besito muy fuerte al Benidorm Palace. Muchísimas gracias por invitarme a tu oraclí. Ha sido una experiencia increíble que se me queda en el corazón. Y muchísimas gracias. Espero veros muy pronto. Los amo. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por todas las instalaciones aquí con Joana, que nos va a ir comentando por los sitios que vamos a visitar, lo que vamos a ver, para qué sirve cada cosa, y dando un pequeño repaso para ver este gran local que nos transmite tantas sensaciones y que atrae a tanta gente, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues vamos para allá y vamos a enseñaros las entrañas de Benidorm Palace. Vámonos. Vámonos. Benidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo, Terra. Un homenaje a la madre naturaleza, que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta. Cene show, orquesta, atracciones, humor, magia y las últimas tecnologías audiovisuales. Una oferta gastronómica, cultural y de ocio que solo encontrarás en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660. O en nuestra web benidormpalast.com. Bueno, pues estamos aquí en el hall, ¿verdad? Eso es, esto es el hall, o sea que esa es la primera toma de contacto que tiene el cliente con nosotros, la entrada. Y aquí lo normal es que es la entrada, aquí estarían, se hacen las fotos de bienvenida. El lugar de la ropilla, se hace, sí, en invierno. Aquí tendríamos lo que sería la entrada, ¿no? ¡Guau, qué pedazo de cartel, eh! Por la noche iluminado queda muy bonito. ¡Guau, guau, guau! Y va cambiando de color. Sí, va cambiando de color. Y ahí está toda la publicidad de todas las galas que vamos a ir teniendo durante el año. Muy bien, muy bien. Esto es una sala que antes era la antigua sala de fumadores, que ahora ya obviamente no lo es. Y lo hemos habilitado con mesas, entonces es una zona así más privada, tiene su propia barra. Para los clientes que quieran más tranquilidad, es una zona muy bonita. ¿Una especie de zona VIP? Sí, aunque no se vende como zona VIP, pero es una zona, lo llevamos una zona más tranquila. Entonces hay clientes que prefieren estar aquí arriba porque quieren estar hablando o quieren estar más tranquilos. Y la vista desde aquí es espectacular porque se ve la sala entera. ¡Guau! Ahí desde aquí se ve maravillosamente, el que no lo vea desde aquí, vamos, no tiene vista, le pasa con a mí. No, 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 ni tanto. Más se ve todo. Y más se ve todo el ambiente porque cuando está la orquesta y la gente está bailando, pues es distinto. Muy bien. Estos personajes que están aquí en los cuadros son, entiendo que son personajes de Hollywood, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Que nos lo regalaron. ¿Maslo Brandon puede ser? Qué jovencito, ¿no? Sí, sí, Marlo Brandon, sí, sí, estoy claro que sí. A los otros a lo mejor me cuesta. Fue un regalo que nos hizo un cliente y ahí los tenemos expuestos. Y aquí está la sala, pues ya toda montada, esperando la entrada de los clientes. Aproximadamente, ¿cuántas personas caben en todo el complejo? Cómodamente sentados, un 1.250 más o menos. Una cantidad importante, ¿eh? ¿Y alguna vez habéis tenido que quitar las mesas para poder acoger a más gente? Sí, claro, para conciertos, sí, depende de, cuando nos alquilan la sala, depende de las necesidades de cada organizador, pues hay veces que se quitan las mesas, hay veces que se quitan una parte y se dejan la otra mitad, depende de lo que requiera cada evento. Esta noche tenemos aquí un espectáculo, ¿no? Entendemos. Eso es. Y una de las cosas es la cena, ¿no? Sí. El espectáculo lo dais con cena incluida y hay varios precios, unos con cena y otros sin cena, ¿no? La gente puede venir con o sin, exacto. Explícanos un poquito de todo lo que tenemos aquí, el tipo de cena, los precios, más o menos, en qué consiste y cómo la gente reacciona, sobre todo a la hora de que los camareros le estén cambiando los platos, todo eso está bien coordinado, ¿no? Claro, es un menú establecido, ya os digo, hay dos menús y el de 54, la única diferencia realmente entre uno y otro es la ubicación y el plato principal, ¿vale? Entonces, pero desde todos, como ya ves que en la sala no hay columnas prácticamente, entonces tienen buena visibilidad todos. Y como es un menú establecido, pues todo el mundo más o menos cuando viene sabe lo que quiere, ¿vale? Entonces, pero ya te digo que también ahí está la opción del pescado, el vegetariano, para sin gluten, nos adaptamos a todo. O sea que las personas que solamente vienen a ver el espectáculo son 34 euros, las personas que vienen a cenar son... 54 o 64, depende del menú, sí, exacto. El 64 es el que tiene todo el centro, entonces, pues le das ese poquito más. Perfecto, bueno, vamos a seguir. Venga. Bueno, pues ahora nos vamos un poquito al lado izquierdo, ¿no? O al lado derecho, según se mire, ¿no? Según te pongas. Y hacemos una panorámica, ahí ya vemos que están montando las mesas, lo tienen todo, ¿vale? Aquí en la parte de arriba es donde se tiene todo el control. Eso es, esa es la cabina y de ahí, vamos, se maneja todo el espectáculo, luces, sonido, todo. Guau, guau, guau. El alma de la sala. Luego le echaremos un vistazo. Sí, claro, entraremos. Muy bien, y eso de ahí arriba es cuando sueltan los globos, ¿no? Eso es, al final del espectáculo caen todos los globos. Muy bien, eso está fabuloso, es un lugar fantástico, ¿eh? Bueno, no te imaginas el juego que dan los globos, porque ves a todos los adultos que de repente se han convertido todos en niños, todos vamos a explotar los globos. Ah, muy bien. Y ahí tenemos la barra para si alguno quiere, eso está fuera del menú, ¿no? Se entiende. Las bebidas van aparte. Muy bien. Pero que nuestros precios no son caros para nada, son precios normales, sí. Como se suele decir. Eso es. Un sitio que yo conocí vuestro. ¿Sí? Sí. No por beber, sino por tomarme. Creo que antes había café, creo recordar. Sí, antes había. Antes había café, porque ahora no veo la cafetera. No, está dentro ahora. Ah, muy bien. Aquí tenemos la panorámica de lo que sería la barra, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una panorámica ya de todo el salón. Aquí vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Ahí que así parece que es mucho más profundo y se ve todo con mucho más detalle. Vale, pues ahora vamos a ver la cabina. Venga, pues vamos allá. Aquí se maneja todas las luces y sonido. Oh, hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿me permites hacerte unas preguntitas? Adelante. Un segundito. Ahí está, me coloco. Bueno, ¿y cómo te llamas? Rogelio, mi nombre. Rogelio. Bueno, Rogelio, y cuéntanos un poquito cómo funciona todo el tema del sonido, todo el tema de controlar la gabina. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues básicamente aquí tenemos un mezclador de audio. Tenemos varios más. Ese, por ejemplo, lo utilizamos para la sonarización de grupos y de eventos cuando viene la gente. Y bueno, en principio todo lo controlamos con varios ordenadores. Hoy va todo informatizado, como te puedes imaginar. Y a la hora de poder controlar el sonido de la gente que está allí y tú estás aquí, ¿cómo controlas eso? Porque yo, para mí, sería un poquito difícil, ¿no? Bueno, eso... Hay que tener oído, ¿no? En principio tenemos monitoraje aquí, hay un monitor que nos dice más o menos la referencia, pero lo tenemos todo muy, muy calibrado con los procesadores que tenemos por ahí. Eso hoy en día va todo muy... Y eso de tantos botoncitos, ¿lo controlas tú todo? Porque yo, mira que me encantan los botones, pero veo ahí en exceso. Sí, bueno, esos son mezcladores analógicos que a nosotros nos gustan mucho. Hoy en día la tendencia es todo digital, pero bueno, nosotros somos un poco old style, como se suele decir, ¿no? Y sí, bueno, pues sí, sí, los botones, se sabe lo que son cada uno de ellos, no te preocupes. Y de cara a la iluminación, ¿es todo igual a base de botoncitos o es todo ya más informatizado? En principio, hoy en día, mi compañero de luces es el que controla todo eso, va todo informatizado. Aparte, él también maneja toda la maquinaria que no veis, la pista, todas las varas que suben, bajan, todos los secciones decorados. Allí también, a la pista, algunas veces que otras, cuando veo a la gente que se sube y se baja, se controla de ahí también. Desde ahí también, sí, desde ahí. Bueno, pues vamos a ver si nos dejan ver un poquito cómo funciona la luz. Muchas gracias. De nada. Venga, pues vamos adelante. De aquí se manejan todo lo que son las luces y diversa maquinaria que ya te dirá Fernando, el que es más experto que yo. Aquí lo colocamos. Bueno, Fernando, estamos aquí en este proyecto de Benidorm Palace. Tú eres uno de los máximos responsables de que todo salga bien, ¿no? Porque si las luces se apagan, hay un problema. Bueno, uno de todos, sí. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se controla, sobre todo entiendo que cada parte del espectáculo tienes que tener una programación de luces o es todo espontáneo según te se va ocurriendo? No, no, no. Está todo programado, todo está perfectamente calculado para que los bailarines, según van dando sus pasos de baile, pues les acompañe la luz, en fin. Hay un montón de memorias, una programación muy larga en cada número. O sea, tienes una especie de guión, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, hay una programación hecha, una base hecha con el sonido. Cuando se dispara el sonido, la luz va acompañando el sonido y evidentemente los pasos de baile también. Bueno, por lo que estoy viendo aquí, no hay tanto botoncitos como en el sonido. Esto es un poquito más controlado a base de informática. Bueno, esto les tiene escondido los botones, estos son los botones de acceso rápido. Ah, bueno, eso también es importante. Pero bueno, luego para que cada botón funcione hay que asignarle sus parámetros. Lo que son accesos directos, ¿no? Sí, lo que son accesos directos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Fernando y vamos allá, que sé que tiene mucho jaleo y te estás preparando para esta noche, que hay un gran espectáculo. Sí, seguimos chequeando. Muchas gracias Fernando. Muy bien, gracias. Gracias a este paseo que nos has dado y nada y la próxima ya a comer y a ver el espectáculo. Y a disfrutar de la noche. Bueno, pues desde Radio Comercio, Benidorm I, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao, chao.